Oye, bello, ¿cómo tú estás? ¿Tú estás ciega o qué? Tú no ves que estoy más bueno que nunca. Mírame el perfil, pecho, brazo, pa' que tú me lo preguntes. Oye, bello, ¿qué pasó? ¿Tú estás ciega o qué? Tú no ves que estoy más bueno que nunca. Tengo todo el volteo y hasta tu amiga me la tengo contas. La guía le dice que yo estoy bueno. Dice que me quiere aunque yo sea ajeno. Ella me dice que yo soy su macho. Y que por más su novio ella le importa los cachos. ¿Qué le pasa a ella? Cómo ella va a preguntar eso. Si cuando prueban la carne se quieren con hasta el hueso. Morena, ven, dame un beso. Y verás que con mi lengua hago que se derrita el queso. Siempre con mi perfil limpiecito. Cero bolita en la cara pa' que me puedas tomar un besito. Rico, un par de pushos pa'l pechito. Y seis, y seis, listo. La guía le dice que yo estoy bueno. Dice que me quiere aunque yo sea ajeno. Ella me dice que yo soy su macho. Alonso, Bradford. Y que por mí a su novio ella le importa los cachos. Como decía el difunto Dienga. Que soy un dulce, que soy un pastel. Que todos a mí me quieren comer vivo en el hotel. Que yo estoy más sabroso que la abeja de miel. Chamada y chanta el debajo del mantel. La otra que lo hacen en la cama bien cruel. Estas son las dos guiales que tengo en San Miguel. San Miguel. 14, con un 2 y 8 en Patio Pinel. Que parada conmigo le sirvean a él. Dicen que estoy bueno, pero no sé qué me ven. Soy un feo con gracias que me he visto bien. La guía le dicen de dónde salió este poquín ten. Y yo le respondo que es un buen albacén. Oye, Bello, ¿cómo tú estás? ¿Tú estás ciega o qué? ¿Tú estás ciega? Tú no ves que estoy más bueno que nunca. Un calente. Tengo todo el bolso. Y a ti, a tu amiga me la puedo. Baila ya le dicen que yo estoy bueno. Dicen que me quieren aunque yo sea ajeno. ¿Por qué a ella le están diciendo que yo estoy bueno? La hermandad. ¿Acaso era el martillo? Chino. ¿O el mazo? En el pantano se nota un culo. Javier. Un bispetazo. Na, na, na. Juancho. Alonso Blackwood. Risfet. Chino León. El Don del Tor. DJ Unai. Spanish person. Konda Masta. DJ Uriel. El Pequeño Gigante. DJ Alvin. Pinkay. El Don del Tor. Dímelo, Ra. Dímelo, selector. Dímelo. Macoy. Mazatá. 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 Sebon. Guapín. Sebon. DJ Canu. Guapín Du. Nadie le están diciendo que yo estoy bueno. DJ Andy. Están el bochinche y la huevasona. Crazy Killah. Pero quién? Fredrito. Esto es todo esto. Celino. Huevatón. Ay. Mazatá. Mazatá. Shailón. Shailón. Shailón.